Los 5 mejores cables con luces LED para tu hogar. Acabo de comprar la tira LED Digife de 6 metros RGB y estoy muy contento con el producto. La instalación fue muy sencilla y la calidad de las luces es excelente. La aplicación de Bluetooth es muy práctica y fácil de usar, me permite controlar las luces desde mi teléfono, cambiando los colores y los modos de escena. También me encanta la sincronización con la música, es muy divertido ver cómo las luces cambian al ritmo de la canción. Esta tira LED es perfecta para decorar mi hogar, para una fiesta o para la televisión. Sin duda, recomendaría este producto a cualquiera que busque una luz LED inteligente sin necesidad de un control remoto. He comprado recientemente la guirnalda de luces Litogo y estoy muy contento con el producto. Me encanta el hecho de que se alimente con pilas, lo que significa que no hay cables para preocuparse. Las luces LED son brillantes y ofrecen una gran cantidad de luz. Esta guirnalda de luces es ideal para decorar mi habitación y para la decoración de fiestas. Estoy muy satisfecho con el producto, y recomiendo encarecidamente esta guirnalda de luces a cualquiera que busque una decoración interior moderna y eficiente. He comprado recientemente las luces LED adhesivas para interiores de SOAI y estoy muy satisfecho con el producto. Se trata de 8 luces LED con un pulsador que se instalan sin cables en el interior de armarios, cocinas, vitrinas de cristal, habitaciones, garajes, etc. El blanco es muy bonito, y da una luz suave y cálida. Además, el diseño es moderno y se ve muy bien. Estas luces LED son muy fáciles de instalar y se mantienen firmes en su lugar. El material es resistente y duradero. Estoy muy contento con esta compra, ya que me ha ahorrado mucho tiempo y dinero. En general, estoy muy satisfecho con el producto de SOAI. Me ha aportado una luz cálida y acogedora a mi hogar. Recomiendo estas luces LED a cualquiera que busque una solución práctica y eficaz para iluminar su hogar. Acabo de comprar la luz LED vitrina recargable USB y estoy muy contento con la compra. Esta luz es ideal para usos específicos, como iluminar armarios, cocinas, escaleras, etc. El diseño es moderno y elegante, y el mando a distancia es muy práctico para ajustar los tres colores regulables. La luz LED es recargable con USB, lo que significa que no necesito cables ni pilas. Además, el adhesivo es muy fuerte, por lo que la luz se mantiene segura. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta luz LED a todos mis amigos. Acabo de comprar las luces LED armario pilas RGB para mi cocina y estoy encantado. Son una luz nocturna perfecta para mi estantería. El mando a distancia es muy útil para cambiar los colores del LED sin tener que moverme. Además, el adhesivo sin cables es una gran ventaja. El diseño es moderno y se ve muy bien. Estoy satisfecho con la calidad y el precio. Recomiendo estas luces LED para cualquier persona que quiera una luz nocturna moderna para su cocina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.